Pero fíjense lo que dice la escritura Espero que lo mediten y lo aprendan de memoria Salmo 138, verso 8 Jehová cumplirá en mí su propósito ¿Cuántos lo creen así? No importa cuánto el diablo intervenga o trate de hacer El propósito de Dios jamás será destruido Téngalo por seguro Aquí no somos una casualidad No somos un accidente Somos un propósito en Dios Por lo tanto en medio de la oscuridad Nunca dudes lo que el Señor te dijo en la luz Ten por cierto Que no importa cuál grande sea la lucha Mayor será siempre el que está en ti Que el que está en el mundo Por eso poderoso es Dios para siempre darnos la victoria Quiero decirle que antes que mi pastor partiera dos años antes Él un día me visita al rancho donde yo vivía Y él me dijo Franklin quiero que trabajes con tu esposa Ya que no has querido atender a la obra del Amazonas Porque quería que yo pastoreara el Amazonas Yo le dije yo nunca creo que voy a ser pastor Creo que Dios me ayudó Me llamó para ayudar a los pastores Pero cuando se trata de pastorear Yo creo que yo no cuadro por ningún lado Bueno y finalmente él va Ya está bastante mal de salud Y él va a la casa Me visita Una mañana muy fresca Y él me dice Mira ven acá quiero hablar con ustedes Y llama a mi esposa Y nos sienta así en la sala Y nos dice Quiero que tú trabajes con la gente de la comunidad Y tu esposa Carolina Quiero que te ayude con los niños Porque quiero que aquí hagan una obra Imagínese usted Yo sencillamente no le respondí Yo sencillamente me quedé callado Ve yo lo escuché con respeto Y esto y aquello Terminó la conversación Almorzó con nosotros Regresó Y se fue a su casa Aquello aparentemente parece que no sucedió nada Pasaron los días Cinco, cuatro No recuerdo bien la fecha Pasaron como cinco o seis meses Llegó una hermana de sangre Que estaba en una denominación para ese tiempo Y una mañana también nos dice Dice Venga acá Franklin Venga que quiero decirle Tengo un mensaje para usted De parte del Señor Usted sabe como son los pentecostales Verdad Que ellos todos El Señor me mostró El Señor me habló El Señor me dijo Usted sabe Ok y usted Bueno eso ya es un cántico Un refrán más bien Bueno Y finalmente pues ella Nos sentamos allí Con respeto Era mi hermana mayor Y con respeto pues nos sentamos Porque ella dijo Traigo una silla Quiero decirle algo Que el Señor me ha dicho Por tercera vez me lo dijo Quiero decirle Que Dios tiene algo grande Para entregarle a usted Y especialmente a usted Y usted va a ser procesado Como el oro fino Va a venir muchas luchas Muchas pruebas Lo van a tratar de separar A ustedes dos Y en ese momento Mi hijo venía Venía gateando Tenía aproximadamente De ocho A nueve meses Todavía caminaba Daba pepino ¿Cómo se llama? Pinino Pero se caía Y venía justamente Hacia mi esposa Y en eso ella se voltea Y dice Y ese niño va a morir Escucha lo que le estoy diciendo Y ese niño va a morir Yo miré al niño Y la miré a ella Y miré a mi esposa Si yo le digo Que yo creí eso Le digo una mentira Yo nunca lo creí Pero cuando Dios habla No importa si usted No lo cree ¿Entiende lo que digo? Pasó la conversación Ella Eso estuvo diciendo todo Ella se fue Yo salí a comprar Algunas cosas Porque había llegado Ahora el mediodía Y tenía algo Que comprar para el almuerzo Yo no hice Ni le pregunté a mi esposa ¿Lo creíste? ¿Lo viste? Yo nada Ni ella conversó conmigo Ni yo conversé con ella Pasó el momento Bueno Y comenzaron las cosas Mi pastor Comienza a empeorarse Y como No creo que había pasado El año de eso Parte ¿Ve? Parte Oye Cuando eso parte Las cosas comenzaron A andar mal La iglesia nos abandona La iglesia nos da la espalda Porque el hombre Que había quedado ahí Con celo religioso Pensaba que Yo le iba a dividir La iglesia Y bueno Y comenzó Una persecución allí Y en medio De esa persecución Hermano Faltándole Pocos días Para que mi hijo Cumpiera los dos años Nueve días Le da un paro Fulminante Y el niño muere Escuchen eso ¿Sí? Bueno Yo Estoy para ese momento Trabajando Preparándome Porque En mi corazón Yo quería ir al oriente A respaldar A respaldar un pastor Que había sido muy amigo Ya él murió Y Había tenido Compañerismo Con él Para ese tiempo Y él me estaba esperando Y yo le dije Y yo le dije a mi esposa Yo tengo que ir Que ese pastor Voy a ayudarlo Y luego pues yo Veré cómo está la cosa Por allá Y te voy a buscar Y yo pensé Traer a mi esposa A la casa de su mamá A San Felipe Donde ella Tenía su mamá Mientras yo veía Cómo me iba por ese otro lugar Donde yo me iba a ir Bueno En el trabajo Cuando yo comencé A abrir Para hacer un dinero Para viajar No habían pasado Quizás seis meses Cuando nosotros Comenzaron allí Comenzaron allí Todavía el niño No había muerto Comenzaron a llegar Gente A ese lugar Donde yo trabajaba Y me preguntaban Así De la nada ¿Usted es cristiano? Y yo le decía ¿Por qué me pregunta eso? Algunos les decían No es porque tengo necesidad De Cristo Quiero que me hablen de él Y yo le decía Bueno Es simplemente Es que tú tienes que dar Un paso de fe Abrir tu corazón Y dar la bienvenida a él Y cualquier palabrita Que yo podía decir Las personas caían de rodillas Diciendo Bueno yo quiero entregarme al Señor Y en esa experiencia En pocos días No pasaron Tres meses Cuando en la congregación Allá donde yo estaba trabajando Se hizo una congregación De creyentes Que se arrepintieron Mientras yo trabajaba Hombres y mujeres Y ellos mismos pusieron la hora Ellos mismos pusieron los días Ellos mismos Todo Yo simplemente andaba Como un robot Porque yo Mi deseo era salir E irme a otro lugar Y en ese momento Cuando ya hay Como veinticinco personas Adultas Sin contar los niños Yo le digo Un domingo Después del servicio Le digo a los creyentes Sepan quiero que oigan esto Tengo una noticia que darles Aquí cerca Aquí cerca hay una congregación Ahí está un pastor Yo lo voy a llevar allá Ustedes Se van a quedar en esa iglesia Y yo seguiré mi camino Yo no soy pastor Y algunos comenzaron a llorar Me apretaban por la cintura Me apretaban por la cintura Eso fue como a la una Y eso llegó casi hasta la noche El culpito de hermano Decían No usted mi pastor Usted mi pastor Usted mi pastor Y eso era una lloradera Como que se había muerto Era una cosa muy tremendo Aquello Finalmente la decisión fue Que ese miércoles siguiente Yo los llevaría a ese lugar Y así fue el acuerdo Se fueron muy tristes Algunos se quedaron Hasta las diez de la noche Y finalmente salieron Pero el miércoles Para cortar la historia Cuando llega el día En que los voy a llevar A esa congregación El acuerdo era que Después del culto Yo los llevaría a ese lugar Ese miércoles En los que ellos Llegó la hora En que los iba a entregar A la una y media de la tarde Mi hijo le dio el paro Y murió Cuando le da el paro Y muere Eso fue así De la nada Mi esposa grita Yo salgo corriendo Pero ella lo tiene en los brazos Ella trató de darle Los primeros auxilios Corremos rápido al hospital El doctor dijo No, no tiene signo vital Ya murió No le den más así Él ya está muerto Y dice Le dieron 20 paros Repetidos Comienza Le hizo todo Dice déjalo Es allí cuando comienzo Yo a meditar Y comienza a entrar En mí una culpabilidad Y es cuando yo declaro Me adentro en la realidad Fui desobediente A la voz de Dios Es allí cuando yo Comienzo a verme Con la realidad Estoy huyendo No quiero aceptar No quiero aceptar algo Entiendo que ahora es Dios Aun cuando me había hablado Yo no lo tomé en cuenta Aun cuando me dijo El niño va a morir Yo no lo creí Ve Y eso sucede Que entramos nosotros En angustia Se muere el niño Nos dan la espalda A los hermanos Todo el que se acercaba Era para ponernos a pelear Ponernos en contra Esa es culpa Esa fue culpa De tu marido Esa es culpa De tu mujer Y por ahí El diablo comenzaba A picotear Y toda esa realidad Que el Señor nos dijo Se hizo una realidad Tres meses después de eso De morir el niño El rancho que teníamos Se quema Con el zinc Y todo lo que tenía dentro Solo quedamos Con la ropa Que teníamos encima No teníamos Donde dormir Donde comer Porque el lugar Donde vivíamos Se había quemado Solo quedaron Algunos estantes Que se llama ya Madera de mora Una madera que es muy dura Y no se había quemado Completo Porque Es un árbol muy fuerte Una madera muy fuerte Eso hizo Que a medida de eso Nosotros Entramos en agonía Ya no había Para donde correr Ya no había Más nada que hacer El hombre De donde yo trabajo Me dice Aquí hay una habitación Tráete a tu esposa Para que duerman aquí Mientras Dios le provea Me quedo allá Sigue transcurriendo el tiempo El dolor La agonía La paz En el corazón Cada día Era más grande El dolor En ese momento De dolor Mi esposa Está embarazada Ella no lo sabe Y Comienzan a pasar Las cosas Creo que habían pasado Como unos Seis meses Quizás ya estaba Cerca del año Quizás siete meses Y yo entro Y yo entro en una angustia No tengo ganas De comer No tengo sueño Beber Nada Y mi esposa Cacta que para el tercer día Yo no he comido Yo no he bebido Y quería estar de rodillas Por allá en el lugar Era lo único que yo deseaba Estar de rodillas No había más deseos No había más deseos Para mí No era que me quería morir Porque no era que me quería morir Es que simplemente No había apetito Para otra cosa Sino para estar de rodillas Y en ese momento Yo solamente Lo que hacía Era llorar Y decirle Dios Perdóname 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 Recuerdo que esas eran las palabras Que yo usaba repetidamente Perdóname 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 Un hombre Que se congregó Con nosotros Para ese tiempo Su esposa Que no era cristiana Sale pariendo Y tiene que hacerle cesárea Es una mujer inconversa Y esta mujer La llevan a quirófano La duerme Y en medio de su cesárea Muere Ella muere Ella ve su cuerpo Ve el niño que le sacan Ve su cuerpo tirado allí Y alguien Ella dice que un ángel La toma por la mano Y de rodilla Comienza a llevarla Y dice que era un trayecto Muy horrendo Muy difícil Muy, 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 muy doloroso Como la lleva el ángel No le permitía que se levantara Ni que mirara Sino de rodilla Y eso era un trayecto Muy largo Muy difícil Muy doloroso Donde ella Donde tenía que cruzar Finalmente llegó a un lugar Dice que era como un trono De rodilla Y en ese trono estaba El Señor Jesucristo Sentado Pero estaba de espalda Ella lo vio de espalda Ella sabía Porque algo le decía a ella Que ese era el Señor Jesús Ve Ese ser nunca le dio la cara a ella Simplemente le habló Le dijo la razón Por la que ella estaba allí Y ella rogaba Mientras el ángel la llevaba Que no la dejara morir Que le permitiera regresar Para ella crear a sus hijos Y allí Ese ser le dijo a ella Después que le dijo Todo lo que le dijo Te voy a permitir Que regreses a la tierra Para que termines De crear a tus hijos Y cuando Le da la orden Que regrese Él se voltea así Ella le ve Mira el rostro Y ella le dijo A que él se Le dijo a ella Dile A Franklin el pastor Que se ha ganado el cielo Y el cielo le ha perdonado Dios le bendiga Que Dios le guarde ¡Gracias!